... Anthony López Combate en 75 libras del Team Tropical Boxing que bárbaro, Anthony López está aquí chavalo me gusta la indomatoria de Anthony muy bonita, azul y blanco y enfrenta al niño que es de la escuela de la escuela de Andy Monzo, venid por acá aquí está Pablo Martínez Pablo, Pablo, venid por atrás ahí mira, Pablo, mira ahí mira bárbaro, excelente, muy bien así que está claro, aquí está la escuela de Tropical Boxing bueno, estos chavalitos, se ven la cara aquí, después también se ven los torneos en los campeonatos que también realiza Fanny Boxa que bárbaro, eso me gusta, me gusta, me gusta, me encanta y hoy pelea el campeón nacional, Leo Cuadra que bárbaro, me gusta eso Leo, un chavalo bravo y fuerte y niño bien dedicado, muchos quieren con Leo muchos quieren con Leo vamos a ver lo que le toca el día de hoy al campeón nacional, a Leo Cuadra, amigos vamos, primero asalto hoy le da un round de Tropical Boxing oye, Anthony López atacando a Pablo Martínez observa ahí a Fuerte Aporras va para ahí con Teo vamos a subir la mano para arriba sube los guantes para arriba bueno, yo sé que todavía sigue dice todavía así que por aquí está la familia del niño de de Pablo Martínez y ahí está Anthony López lo veo fuerte con el niño de Tropical Boxing oye, trabajando bonito caso de Anthony López ahí a Pablo Martínez segundo conteo que le hacen al niño de Carazo me paró ahí Daniel Monge no más tranquilo, tranquilo hay que seguir adelante ahí no más RCC ganando en la esquina roja mi respeto para los niños esta es formación, ¿verdad? y bendiciones para Anthony López del Team Tropical Boxing muchas felicidades que gran trabajo tranquilo, Pablo usted es un campeón hay que seguir siempre adelante en el boxeo esto es un inicio todo más que todo es un proceso ahí está Anthony Monge ahí está por ahí mi hermano Walter Castillo así que gana por RCC ahí le dice una palabra ahí de aliento, ¿verdad? Don Alberto Porra a Paola Martínez bueno, ganó Anthony López, ¿verdad? bonito, ¿verdad? eso es lo de la monía de los niños, ¿verdad? ahí va Paola Martínez ahí está Anthony López ¡Anthony! bueno, ya se fue vamos a decirle que también venga porque tomemos la fotografía ¿verdad, señora Regina? felicidades